Bueno, yo no sé si a alguno de ustedes les haya pasado en alguna ocasión el que ustedes tengan algunas carpetas en su computadora las cuales estén vacías y ustedes quieran borrar y no se puedan borrar. Este es mi caso, aquí tengo unas carpetas de algunos tutoriales pasados que estuve haciendo. Cuando yo las abro, prácticamente dentro de esas carpetas no hay absolutamente nada. De igual manera, si quiero borrar cualquiera de ellas, me aparece este mensaje que esa carpeta no pudo ser encontrada. ¿Cómo podemos nosotros resolver una situación tan molesta como esta? Pues bueno, les voy a recomendar un programa que se llama Unlocker. Nos vamos a venir a lo que es el buscador de Google y vamos a escribir aquí lo que es la palabra Unlocker, tal y como tú la ves ahí. ¿Sí? Regularmente, entre los primeros resultados, siempre te va a aparecer lo que es su página oficial. Le voy a dar un clic aquí a este primer resultado. Ahora, de igual manera, tú puedes aquí copiar la dirección, si tú gustas, para venirte directamente, tal y como la estás viendo ahí. Esta es su página oficial. Te tienes que venir a la sección de Download o de Descarga, tal y como la ves aquí. Y es muy importante que aquí en la parte de abajo selecciones el tipo de descarga que tú necesitas de acuerdo al sistema operativo que tú tengas. Por ejemplo, tienen la versión de 32-bit o la de 64-bit. ¿Cómo vas a saber cuál descargar o qué tipo de sistema operativo es el que tú estás utilizando en este momento? Si tú te vienes a Inicio o Start, te vienes a Mi Computadora, le das botón derecho y entras a las propiedades. Aquí hay una sección que dice el tipo de sistema operativo. En este caso, el que yo estoy utilizando es de 64-bit. Es por eso que yo estaría descargando prácticamente la versión de 64. Le voy a dar un clic aquí. Me va a mandar a esta próxima página. Aquí dice Descárgalo ahora. Le voy a dar otro clic. Regularmente te manda a otra página. Pero si tú te regresas a la anterior, que regularmente queda abierta, aquí te podrás dar cuenta que está el archivo disponible para correrlo o para salvarlo en tu computadora. Yo le voy a dar correr de una vez para que inmediatamente cuando se termine de descargar, pues prácticamente lo pueda yo instalar. Le voy a dar correrlo. Me va a aparecer a continuación esta ventana en donde tú tienes que elegir el idioma. Yo lo voy a dejar en inglés. Le voy a dar OK. En esta próxima ventana le doy Continuar o Next y acepto los términos y condiciones. Todo esto que te pone aquí de instalar la barra de Babilón, el traductor, yo no lo pongo. A mí no me gusta que me instalen cosas extras de lo que yo quiero instalar en realidad. Le voy a dar Next o Continuar. Le voy a dar Continuar y le doy finalmente lo que es Instalar. Una vez instalado, le doy Terminar. Ahora me voy a regresar a la carpeta donde tenía esas carpetas que no podía borrar. Le voy a dar botón derecho a cualquiera de esas y me voy a venir a lo que dice Unlocker, tal y como tú lo ves aquí. Le voy a dar un clic. Me va a aparecer aquí una ventana de Aceptar, algo referente a la seguridad de Windows. Tú en este momento no estás viendo esta ventana, pero si te aparece, para aquellos que tengan Windows 7 le van a decir que sí. Y en esta próxima ventana que te va a aparecer, vas a tomar una acción de acuerdo a lo que tú quieras aplicar para esa carpeta. Le vas a dar Borrar y le vas a decir OK. Y automáticamente ese objeto habrá sido borrado. Eso que te aparece aquí es una especie como de archivo de acuerdo a lo que hizo. En un momentito más lo vamos a borrar. Quiero borrar la otra carpeta que tengo de este lado. La selecciono, le doy botón derecho al mouse, abro el programa de Unlocker. En esta próxima ventana le digo que lo borre y le doy OK para que automáticamente lo borre. Ahora, estos dos archivos que quedaron aquí, si tú apagas tu computadora y la prendes, prácticamente ya no te van a aparecer. Y pues bueno, acabo de apagar y prender mi computadora y en este momento entro a la carpeta que hace un momento me habían quedado estos dos pequeños archivos. Y como te puedes dar cuenta, automáticamente desaparecieron y de esa manera finalmente pude deshacerme de esas fastidiosas carpetas que no se podían borrar. Espero realmente esta herramienta te sirva mucho porque a cualquiera le puede pasar una situación como esta.